¡Paraguay! 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 ¡FuENTRO VICORIO! ¡Pues Digo! ¡Excelente victoria! ¡Encelente, el Paraguay! ¡Excelente! ¡Fuerza Derli! ¡Excelente! Estamos disfrutando bien allá. El dejar, el dejar a la emergencia médica y uno se lo duele por primera vez en la vida. Le comimos a esos comegatos en Paraguay. ¡Larriba! 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 Nosotros no somos los mejores, ni tampoco el último, pero del primer y del último somos los mejores. ¡Larriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!